Este fue el resultado del choque entre una cabecera con placas 91095 y un carro particular placas 379324. El incidente se produjo entre la 31 calle y la calle San Antonio en la ciudad de Santa Ana. La inconformidad entre los involucrados en el percance era notoria. Según las autoridades de tránsito, quien no respetó la señalización fue el cabezal, ocasionando este accidente. Y es cierto, si le está dando el derecho de viraje, pero es con precaución. El señor de la cabezal iba a hacer un viraje a la izquierda para dirigirse a carretera Sonsonate y el señor del automóvil ocre venía en los rumbos de Chalchuapa hacia el centro de Santa Ana. Él traía prioridad de paso porque tenía en verde el semáforo y el otro tenía viraje, pero con precaución. Este accidente no es el primero que se ocasiona en la zona debido al semáforo, que es diferente a los que se ven en la ciudad. Hay personal que va a capacitar a conductores, al BMT, a empresas de buses, a diferentes sectores que son de educación vial con respecto a esto para prevenir los accidentes. Y creo que también el jefe va a lanzar algunos, por los medios, sobre este tipo de semáforos. Para prevenir incidentes como este, se está planificando acciones en conjunto con otras instituciones. Como conductor, quizás tratar de manejar a la defensiva, como el artículo 88 de la ley lo dice, que todo conductor está obligado a manejar a la defensiva. Que si bien yo llevo el derecho de paso, pero se dele el paso a algún otro vehículo que me está poniendo en peligro a mí, la vida, ¿verdad? Quizás sería una de las medidas que deberían acatar los conductores, el manejo a la defensiva. El llamado es para los conductores a que respeten las señales de tránsito y evitar este tipo de percances. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.